¡Papita, manito, con razón, de flow! ¡Eso que viene que trae del compañizón! ¡Papita, manito, con razón, de flow! Señoras y señores, muy buenas noches. Un placer saludarles desde el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, Águilas del Zulia, Cardenales de Lara. Aquí estamos a través de TVS, que sonríe contigo con este interesante partido entre el líder y el equipo cardenal que es local. Primera, Chad Whitson. En segunda y en tercera, Gabriel Alfonso. El suplente, Jonathan Villarretta. ¿Quiénes son los lanzadores abridores el día de hoy? Vamos a verlos a continuación a través de TVS, que sonríe contigo y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Japer Castillo, Rómulo Sánchez. Vean siete salidas para Japer, tres para Rómulo. Uno y uno el recuerdo de Castillo, serie uno el de Sánchez. Treinta y seis, innings lanzado para Japer. Diez para Rómulo, uno punto cincuenta de efectividad para Japer. Dos punto setenta para Sánchez. Inicia este partido, Águilas del Zulia, Cardenales de Lara. Ender Inciarte por el equipo Aguilucho, el equipo rapaz. Por los occidentales, por las Águilas del Zulia, Inciarte, jardinero central. A la parte izquierda, la pelota puede caer, va a caer, hit la bola. Comienza el equipo de las Águilas a envasar sus hombres. Ayer fueron blanqueados, ya tuvimos al pitcher, Erasmo. Erasmo, buen trabajo la verdad, ayer y hoy, pues le va a tocar a Rómulo, tratar de mantener a Rayo un buen line-up, como el de las Águilas del Zulia, y por supuesto para la área importante ganar, estando en casa buscando la barrida. Marquisimeto, ayer, algunos inconvenientes con ese partido de Caracas y Magallanes, con fortuna. Toca la pelota, baja la tercera base, el sacrificio, el disparo, cincuenta y tres cerrado. Comenzó Eduardo Pérez, haciendo su trabajo como manager, consciente y pensando que ayer le salió un fantasma con el joven Erasmo. Ramírez, aquí toca la pelota con Alí Castillo. Las jóvenes nos traen un cafecito. Llegó el café. Muy bien, sacrificio, Aos cincuenta y tres, en posición anotadora, el rápido Ender Inciarte y Jackson Price viene a batear. Interesante allí, cuando hay este tipo de situaciones, el receptor rápidamente a cubrir, a hacer la asistencia, en la tercera almohadilla, ya que Carlos Rivero había bajado para tomar la pelota. Jefferson Quintero es el comentarista de TVS. La rueda por segunda base, asegura César Isturiz, y el out, por la vía cuarenta y tres, al primer picheo del joven Romulo Sánchez, la ha rodado Jason Price, el tercer bate, el hombre de la fuerza, y quien lo cuida ahora será José Pirela, quien vendrá a batear con un hombre en tercera base. Bueno, recuerden ustedes, en plena feria de la chinita, los yanquis le decían, José Pirela, usted no va a jugar más. Y qué bien cómo se movió Jorge Uribarri, la gente del Zulia, para que volviera a jugar en Venezuela, se quedara, era una antesala, y qué bien, porque al lesionarse un hombre como Urshela, que con números de más valioso, lo estaba poniendo. Ciudad Crepuscular transmite TVS, la televisora venezolana social, una yur, un strike, una bola, uy, de picorazo pierde la pelota, viene al hombre para la goma, no va a haber oportunidad para el tiro, pica adelante, con la de la quiniela Ender Inciarte, el rápido corredor, que fue co-líder de estafadas, en la temporada pasada, Inciarte, y aquí lo tenemos anotando la primera carrera del partido. Muy bien, por el manager, Eduardo Pérez, vamos con Ivette, adelante Ivette. Aldrin, para complementar lo que comentabas, de que ahora Pirela va a estar en el infil, sobre todo en la tercera base, es justamente lo que querían los yanquis, y comentaba Eduardo Pérez que Pirela era quien había pedido no estar siempre en la tercera almohadilla, cuando todos nos agachamos en reflejo a ese foul que acaba de dar Pirela. Decía que todos los días él le consultaba si ese día quería estar en tercera, porque también había la posibilidad de derrotarlo en las distintas posiciones, y Pirela le decía, hoy no, mañana sí. El primer strike para José Pirela, el cacheroso, un strike, se elabora para el bateador. Águilas del Sur y a la ofensiva, pierden por una carrera, siempre la del empate está en el home, frente al derecho Rómulo Sánchez. Aquí está la emoción de la pelota profesional, temporada 2014-2015, la rueda por el señor, busca el señor, le llegó a la bola, allá va largo el disparo, quieto en primera. Ese tipo de esfuerzo, y cuando tiene que irse al milimétrico estudio de una cámara de televisión, hay que coronarlo con éxito para el señor Stock. Bueno, mucha gente dice que aquí, en este tipo de jugadas, quieren, desean, y es la intención de que el árbitro le dé el out. Y va a ser una jugada de feria, una jugada espectacular, el disparo sobre el inicial, bola y corredor, y muy bien el árbitro de la primera base, David Arrieta, cuando viene a consumir turno, Carlos Moncris. Sí, pero la verdad es que la defensiva, allí la vemos de nuevo. Jefferson, David está ahí para decir, quieto, porque fue quieto, y la justicia, la justicia. Sí, sí, sí. Pero la jugada, la jugada. ¿Qué lo tienen los Yankees de Nueva York? El Águila Negra era una película, muchachos. ¡Toca la pelota! Virera, basta la segunda. El disparo. Veinti... Trece lados. Veintitrece lados. Pero les debo decir algo, me gusta la forma agresiva con la que está respondiendo y batallando el manager Eduardo Pérez, otra vez. Pero sin embargo, este fue un toque para sorprender y envasarse, porque hay un out. Aparte que el antesalista Carlos Rivero estaba un poco retirado, y bueno, para hacer out tenía que ser de esta manera. Tal como Anderson de la Rosa atacó la pelota, y pues pintó ahí el strike, para por un paso retirar a Moncrief. Una pelota que no iba a salir, parecía, o cualquier persona puede pensar... Por eso la atacó, ¿no? Sí, que la pelota podía salir, y en ningún momento iba a ocurrir eso. Eso es así. Un excelente toque de pelota. Ese es un toque de caballo viejo, porque él dijo, cuando la tocó así de esta manera, uno no tiene la culpa. Ese es un toque de caballo viejo. Rocky Riggi Corona. Es el bateador Riggi Corona. Línea por encima del segundo. Vean, ustedes van a mandar al hombre para la goma, aquí viene la carrera del empate. Allá viene el disparo. No hay posibilidades. Y el equipo, les dije, me gusta la manera agresiva como está jugando Edi Pérez, con otro toque de pelota, con un sacrificio disimulado. Y le responde Riggi Corona. Y las acciones están empatadas, aquí en el Antonio Herrera Gutiérrez de Marquisimeto, a dos carreras. Cardenales y Águilas en el comienzo del cuarto inning, Jefferson Quintero comenta. Yo decía que en esta temporada hemos visto a un manager como Eduardo Pérez madurar, crecer. Ya está al nivel de nuestra pelota. En su primera experiencia hubo ciertas carencias, pero en esta oportunidad estamos viendo a un manager que ha madurado nuestro béisbol, que sabe jugar a la pelota del Caribe y que además ha aprendido de los mejores. Este es el caso de Boyby Cox, que lo tiene allí cerca de su casa en Atlanta. Este ves que como productor lleva nuestro Paulino Morán como director. Ahí está el running por el short. Gran jugada para Gabriel Noriega. Allá va el disparo. Quien no lo pudo tocar, no pudo enmendarse, se fajó Gabriel, pero finalmente Ruggi Corona le gana en la carrera. Y ahí debe haber intel hit. Vamos a ver. Error al seis. Error al seis. Yo también estoy de acuerdo con el director Pepe, porque fíjate la repetición. Había dado un disparo bueno. El tiro fue malo. Así es. Sí, muy bien también. Hay que destacar a el primera base Raúl Padrón, que allí se salió de la almohadilla para evitar más complicaciones. La labor de Rómulo Sánchez con 23 bateadores enfrentados. Seguini de labor. Dos carreras, seis indiscutibles y cinco ponches en la jornada de hoy. Uno de deportes que yo le decía a Nanú, pero dásela a Nanú, pueblo. Dásela a Nanú. No, 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 no. Alguien de ustedes me tiene que pagar por esta frase. Porque esta frase va a ser famosa. Boleto para Freddy Galvez. El equipo de las águilas del Zulia. Bueno, hasta que el Zulia va a haber conferencia de jugadores del infiel con el pitcher. El equipo de Cardenales y perteneció a los Orioles de Baltimore. El Cardenales. El Cardenales. Ahí está en la lomita Jiménez. Toca la pelota. Efectivamente toca la pelota. Haciendo lo que decía el Dream. Nos está acostumbrando a ese béisbol caribe. A ese béisbol de pequeños detalles. Porque en un juego de conjunto los pequeños detalles son los que van aunando la gran molécula. Albert Einstein. La repetición en sus pantallas. Excelente el toque de pelota por parte de Hernán Pérez. Sin out. Corredores en primera y en segunda. Tienes que avanzar a los corredores. Amar es visitante. Y no es que no le van a pasar por bola para jugar al doble play. No, no creo eso. No puede llenar más las almohadillas porque se le puede hinchar la cara. Félix Fermín sabe. Sabe muy bien de eso. Cuadro adentro. Cuadro adentro. Van a morir en home. No están dando la carrera. La patrona. La chinita dijo, bueno, ya. Hay que ir a los toros. Hay que poner boleto. Un strike y una bola a la cuenta para Sandy León. Y Juan José armó un tremendo concierto ahí después. Tremenda fiesta. Feria la chinita. Tuvimos el chance de ver a Gery Carrujo. A él me gusta es onda gaitera. Onda gaitera. Es que me gusta. La pelota al jardín derecho. Va a haber jugada. Captura. Viene para la goma. Allá viene el corredor. Tiene que ponerle un mundo. Mis amigos. Hay fly de sacrificio. El toque de pelota de nuevo le funcionó. Las carreras que ha anotado las Águilas del Zulia. Ha sido producto de la genialidad o de la dirección de Eduardo Pérez. Con este fly de sacrificio al jardín derecho. Carrera impulsada para Sandy León. Anotada por Rigi Corona. Y avanzó hasta la tercera Freddy Galvis. Hay par de outs. Y Ender Inciarte viene a batear. Michael González en el right field. Pensé que iba a tener una jugada más pequeña. Vean ustedes. No es tan profundo el fly. La tiene. Pero ahí se enreda un poquito. Y no queda bien para impulsarse. Con un disparo más potente. Y pues ya el Zulia en el séptimo inning gana 3 por 2. El séptimo de la suerte para el equipo de las Águilas del Zulia. Cuando 3 de la mañana colocamos el alma. ¿Usted se acuerda de eso, don Pepe? Recordando, Wilson Álvarez. Sí, señor. Nació el 24 de marzo del 70 en el Zulia. 12 temporadas con Mogilucho. 93 juegos. Y Nils lanzados 375 y 2 tercios. Ganó 29, perdió 18. Otorgando 168 boletos. Ponchando a 244 abanicados ahí. Y una efectividad muy buena. De 2.49 Wilson Álvarez. El intocable. ¿Te acuerdas de ese eslogan? Claro. Le embarqué sin el lugar a conseguir. Virgilio Arrieta. ¿Quién le llenará de besos? ¿Quién le escribió ese de tu vida? Virgilio Arrieta. Oh, Virgilio. A ver si, dime tú, cuando vean los números de Moreno, 3 y 0. Un call, 3, 6, ni un tercio. Cinco limpias permitidas. Ocho ponches, tres boletos, 3.38 de efectividad. Sí, claro. ¿Quién me llevará las flores a tu mi última morada? Además, Argeni. Argeni es un cantante muy alto, alto. Por eso el volcán se... Y alto es este rolling que se puede. Wow. Clase de jugada. Clase. Parecía que no bajaba nunca la pelota. Pero la manera como la tomó, y con la seguridad que lo hizo para hacer el auto de la inicial. Sí, sí. Se convirtió en infield y en mano limpia. Tal cual shortstop. Tomó su pelota. Para no perder tiempo de sacar. Ahí está la repetición, ahí está la repetición. Si no lo hace así, no había dado. No había dado. En los segundos, en el salto, era, mira, llevar la pelota al mandé. Él lo sabía, él lo sabía. Velocía mental, rápida ahí para el win. Oh, muy bien. Para Diego Moreno. Mis amigos, el inning del Alba Llanera, par de outs, está el equipo de las Águidas frente a Cardenales. Y ganó el Caracas. Y Lara, entonces, de perder este juego, se estaría alejando los leones en esa lucha Caracas-Lara. Líning del Alba Llanera. Chimbo, Majaretti, Paledonia. Huevo Chimbo. Maracaibo, Doberríos. Jepes, la vio, no le gustó. Y lo ponchó. Maraca, Furro y Tambora, Papita, Manito Stone. El enfermo no mejora. Dispensa Pepe, contundente el trabajo de Diego Moreno en lo que va de episodio. El rolling como lo atacó. Ahora, como mejor lo sabe hacer con sus lanzamientos. Poniendo la pelota en las esquinas. Le gustó al Chief Umpire. No así, a el bateador. Y pues, es ponchado ya con dos aos. César Hernández vendrá a batear. Y ahí tenemos en pantalla de este vez a Diego Moreno, el Zulia. Buscando una victoria más. Sería la número 26. Señores, batazo a lo profundo del jardín derecho. Allá para el jardinero derecho. Y le llegó a la bola de forma espectacular para cerrar un partido dramático por la mínima diferencia de una carrera. Y poner de pie al público cardenadero que se está dando cita aquí en el Antonio Herrera Gutiérrez. Para terminar realmente con una jugada de circo. Un batazo de película. El hombre creía que se iba. Nosotros esperamos hasta el final. Los cardenales vendieron cara a su derrota. Ahí está Carlos Moncrief tomando ese batazo para sellar la victoria del equipo Águilas del Zulia sobre Cardenales del Ara. Tres carreras por dos. Aquí están Aldrin Adrienza y Jefferson Quintero. Coméntenla muchachos. Bueno, les comento. Sencillamente un encuentro no acto para cardíacos. Aquí por poco y se empata el encuentro en este noveno episodio. Los cardenales luchando hasta el final saben que no pueden darse el lujo de sumar más derrotas. Ganó el Caracas. Deben obtener victorias. Ganaron los leones que con esa victoria además se despegan de los cardenales del Ara. Y ganó Magallanes. Por cierto quería comentar en ese partido de los leones del Caracas. Dan Rivasquez recibió un golpe en la rodilla. Su condición es día a día. Y hoy también Bota Abreu ya ha manifestado que en un par de días va a estar con los leones del Caracas. Para el equipo de las Águilas del Sur ya tenemos lista Ivette Borges con nuestro invitado el día de hoy Sandy León y Ivette. Gracias Adrien. Así es. Estamos con el catcher de las Águilas del Sur ya Sandy León. Qué bueno. Una nueva victoria que suman las Águilas. Y el dato que te comentamos por si no lo tenías en cuenta es la séptima victoria que hacen un viernes. Las Águilas están invictos los viernes. Pero queremos Sandy que nos cuentes de ese momento oportuno en el que tu fly de sacrificio trae la carrera. Qué hace la diferencia para las Águilas. Bueno primero que todo fue un tremendo juego. Fue un doble de picheo entre ambos equipos. Y bueno yo fui al home a tratar de traer por lo menos una carrera. A tratar de hacer mi trabajo. Y bueno pude conseguir el picheo y tratar de dar un fly. Y pudimos anotar la carrera que nos dure la victoria. ¿Cómo te sentiste en el home? Quisiéramos que nos contaras un poquito porque a las Águilas le ha costado de alguna manera conectar con el picheo de los cardenales del ARA. Para que después hablemos de cómo las Águilas dominaron a los cardenales en cuanto a picheo. Bueno fui con un plan de bateo. Fui con mi plan de buscar mi picheo. Que yo pudiera dar un buen batazo para poder tener la carrera. Y bueno gracias a Dios pude hacer el trabajo y pude dar la victoria a mi equipo. El manejo como catcher. Esa comunicación con el pitcher. Las Águilas han estado manteniendo muy buen ritmo en el picheo abridor. Hoy no fue la excepción. También en el relevo sobre todo el octavo inning. Fue un inning clave donde hubo tres ponches. Para quitar cualquier amenaza de los cardenales. Bueno si han hecho un excelente trabajo durante toda la temporada. Los abridores, los relevistas. Nos hemos comunicado bastante bien. Hemos hablado bastante durante los juegos. Ante los juegos, después de los juegos. Y como tú dijiste, han hecho un excelente trabajo durante toda la temporada. Y espero sigamos así. Y espero que te sean a mí que las Águilas puedan a una final. Muchísimas gracias Sandy. Felicidades por la victoria. Gracias a ti. Escuchábamos entonces parte de las impresiones de Sandy León, catcher de las Águilas del Zulia. Yo voy a ir con ustedes muchachos un momento a la caseta. Porque estamos tratando de ubicar justamente a uno de los representantes. En cuanto al picheo de las Águilas del Zulia para conversar con él. Y nos cuente un poquito cómo se dominó a los cardenales del área esta noche. Porque fue un duelo de picheo. Pepe y Jefferson, amigos. Tres a dos. Lo decíamos ayer. Son dos equipos que están jugando una buena pelota. Y de esta manera, pues sabíamos que íbamos a tener este gran partido que vemos en la pizarra. Sandy León como el más valioso lo acabamos de tener hoy. Entonces el hombre pues impulsó esa rayita tan importante que al final ve a Boone ganar, a Jiménez perder y a Moreno salvar ya su sexto juego. Y ve a quién nos tiene por ahí. Ahora estamos justamente con uno de los pitchers importantes en la noche de hoy para las Águilas del Zulia. Leonel Campos que vino a encargarse del octavo episodio Tres Ponches y un completo dominio de los cardenales. Quisiéramos que nos hablaras de tu trabajo. Sí, me gustaba. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad muy feliz, muy contento por aportar ese granito de arena con el equipo. Mira, feliz, contento de haber podido sacar ese índice importante. Y nada, como siempre decimos en el clubhouse, somos una familia. Y el que entra a lanzar va a hacer todo lo posible para hacerlo bien. ¿Cómo manejar en el momento en que estás viendo que tu abridor tuvo el control? Sin embargo, hubo un par de carreras ya anotadas. Y venir con la responsabilidad de mantener cuando además los cardenales estaban amenazando y estaban logrando llegar a las bases. Sí, mira, es una responsabilidad muy grande, pero le doy muchas gracias a Eduardo y a Willy por darme esa responsabilidad del octavo inning. Aportando la pequeña experiencia que tuve en Estados Unidos con los padres de San Diego, en Grandes Ligas. Y solamente estoy aportando otro granito de arena con el equipo. Muchísimas gracias y felicidades por la victoria. Gracias a ti. Escuchaban ustedes ahora a Leonel Campos.